Muy bien, vamos a ver una de las nuevas cuestiones que nos trae Cadent Life, esta versión 21.12. La novedad consiste en poder editar multicámara, algo parecido a como sería... Imagínense que estaría en un estudio de televisión, en ese estudio tienen cuatro cámaras que están filmando, por ejemplo, a un cantante. Y ustedes desde el control van switcheando una cámara y otra y automáticamente eso es lo que va a salir al aire, en nuestro caso es lo que va a quedar en el corte final. Así que vamos a ver cómo funciona, vamos a abrir, no, no vamos a abrir nada, vamos a edición, vamos a archivo, perdón, vamos a agregar clip o carpeta. Y vamos a traer estas cuatro tomas, estas cuatro cámaras, C01, C02, C03, C04, que muestran la misma escena filmada con cuatro cámaras. Básicamente es esto. Bueno, esto es una prueba de edición con cuatro cámaras. Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, en principio, bajar cada una de nuestras cámaras a... Yo ya los renombré antes, es una cuestión de prolijidad, se los recomiendo. Pero, este, tranquilamente pueden hacerlo sin renombrarlo. Tengo que insertar dos pistas de audio y video para llegar al número 4, 3 y 4. Bueno, como las cuatro pistas no están sincronizadas... Bueno, esto es una prueba de edición con cuatro cámaras. Ven que el audio está absolutamente sincronizado y también las imágenes. Vamos a hacer una vista de multipista. Este truco yo nunca lo enseñé, ¿no? Botón derecho, vista multipista. Acá se ve en simultáneo cada una de las pistas y en el rectángulo rojo nos muestra cuál es la que está activa. Esto es importante para este efecto, para que no se confundan, pero que tomen estas herramientas que les pueden ser útiles en lo que vamos a ver ahora, que es la edición multicámara. Esto nos permite, la edición multicámara, ver lo que está por debajo del video que está más arriba. O sea, si fueran capas, nosotros vamos a ver esta sola. Y para poder ver lo que pasa en las cuatro, tenemos que poner botón derecho, visto, en multicámara, o sacar, o tildarlo, o destildarlo. Si yo voy a mutear el audio, porque va a ser un poco insoportable, por lo menos mutear... Algunos de ellos... Le puse el candadito, vamos a sacar el candadito. Bueno, nos vamos a sacar con un solo audio, que es el del capítulo 4, que debe ser el más fuerte, seguramente. Bueno, esto es una prueba de... Vamos a ir a audio, vamos a bajar un poquito el volumen, por lo menos mientras vamos a editar. Bueno, luego es edición. Edición con cuatro cámaras. Cámara 1. Ven que están totalmente despasados. Cámara 2. Cámara 3. Lo que tenemos que hacer ahora es sincronizarlos. Para el lío, vamos a recurrir a la superherramienta, que es la de sincronizar audios. Yo no expliqué esto en un video, pero vamos a hacerlo rapidito para que repaso. Vamos al primero, o sea, en este caso sería la cuarta cámara, y vamos a definir referencia de audio. Entonces, por ejemplo, este clip, vamos al segundo, o a la capa 3, y vamos a poner alinear, no definir, alinear audio de referencia. Ahí se corrió, ¿lo vieron? Lo mismo hacemos con el otro video. Ya la referencia ya está marcada, así que alinear con audio de referencia. Y ahora vamos a ir a la última, alinear con audio de referencia. En teoría, ahora si yo destrabo todos los audios, me quedó uno, me parece, este, están sincronizados. Y también los videos. Cámara 3 y cámara 4. ¿Vieron? No hay eco ni nada, porque está todo absolutamente sincronizado. Maravilla de Cadent Live, algo que muchos envidian, otros editores. Bien, una vez que tenemos esto, están alineados, vamos a salir acá de la vista multicámara, vamos a pasar a usar la herramienta multicámara. Acá está seleccionado el video 1. Y yo, con el teclado de la compu, puedo tocar video 2, apretando el número 2, el número 3 y el número 4. Tanto el teclado numérico, como el teclado que está arriba de las letras, si no tenés teclado numérico. O sea, en una notebook, por ejemplo, o como mi caso, con un teclado inaláprico. Bien. Como arranques, es el video que va a estar editándose. Si yo quiero cambiar, como si fuese un director de televisión, al video 2 le pongo play. Cuando pongo video 2, corta automáticamente el video 1 y deja transcurrir el video 2 hasta que yo aprete otro número. Bueno, que puede ser el 3, puede volver al 1. Supongamos que se trate de un recital. Podemos jugar primer plano, un plano medio plano, un cuerpo entero y un baterista, qué sé yo. Bueno, en general, si uno tuviese que, con pocos recursos, filmar un recital, fija ya las cámaras y una la deja para tenerla en el hombro y que sea la que le dé todavía un poquito más de movimiento. Esto, registra todos los cuatro videos y hace este procedimiento. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir al corte. Fíjense acá, en esta parte, porque es donde van a ver cómo se corta y deja ver el video que nosotros señalamos al apretar el número. Recuerden, arranca con el 1. Vamos a poner play. Bueno, esto es una prueba de edición con cuatro cámaras. Cámara 1, cámara 2, cámara 3 y cámara 4. Ahora cuenta de CamelLive 2112. Listo, se acaban los videos. Observen dos cosas. La primera es que me fue cortando los videos. Y observen que no me cortó el audio. Esto está buenísimo porque yo acá tengo cuatro canales de audio. Y esos cuatro canales de audio habrá uno que suene mejor, uno que suene peor, uno que suene horrible y uno aceptable. Y no me los cortó. Si me suese cortado, pasaríamos de un canal de audio a otro y le quitaría continuidad a la imagen. Vamos a ver menos el 2. Vamos a silenciar los otros canales de audio. Y vamos a ver cómo nos quedó. Para ver cómo nos quedó, tenemos que venir acá a seleccionar y ponemos seleccionar. Así salimos del modo multicámara. Bueno, esto es una prueba de edición con cuatro cámaras. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4. Acá me puse a jugar una herramienta de cable live, 2112. Ponerme a jugar significa ir poniendo cualquier cosa. Si ustedes se acostumbran a mirar los cuatro monitores, que creo que es el máximo que permite por ahora cable live, van eligiendo el plano que les parece, por ejemplo, al que les estoy hablando. Si ven que veo la cámara 2, apretaré el número 2 y ya queda eso. Recuerden la diferencia entre seleccionar de acá, vista multicámara, a la herramienta multicámara. Si yo pongo acá vista multicámara, me muestran nada más que esto, porque en este momento, en este instante del video, solamente tengo este video de acá arriba. Bueno, muy bien, esto ha sido todo. Les quiero mandar un saludo de fin de año para todos y lo mejor para el año que viene. No sé si voy a hacer un video antes del 31 de diciembre y el 26. Así que, bueno, y gracias por acompañarme. Les mando un abrazo enorme. Hasta luego.